La misma alcaldesa Beatriz Hernández, ante este asalto en despoblado que hicieron al presupuesto de Salamanca, pues no les queda otra cosa más que argumentar chantajes, argumentar mentiras. Es claro, y se ha quedado de manera clara, expuesta, que ellos hicieron una compra irregular, fuera del formato de lo que establece la ley, que lo están haciendo a sobreprecios. Lanzar acusaciones para distraer a la opinión pública. Lo real y cierto es que con estos gobiernos de Morena las cosas van para atrás. Lo está pasando a nivel federal. Tenemos un gobierno federal inoperante, ineficaz, que detuvo la economía, que hace que perdamos empleos, que está haciendo que no lleguen los apoyos a los municipios, no hay apoyos, no hay medicinas, no hay vacunas. Pero ellos dicen que están rete felices. Yo me imagino que la alcaldesa y los legisladores de Morena, con esa compra que acaban de hacer, han de estar rete felices.